Aplausos 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 ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ey! ¡Ven a te! ¡Zoros a la luna! ¡Susac a la luna! ¡Ni, misice, moje! ¡Ni, no, y ja! ¡Sto je, mira, šta te zato, te sviere! ¡Ni, bol da pariš! ¡Najlipso es zvuka! ¡Mesto pesme! ¡Zan, ¿te se, ja, uve? ¡Ni, mi sentí! ¡Bien, mi llorina! ¡Proremos que n para integrar! ¡ はい, mamá, dialogues! ¡Ale, ale, 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 ale... ¡Ni, bi sabio! ¡Ni,ų, yo, jo, yo, jo, jo, jo! ¡Yah! ¡Bien, bravo! Pienicina la luna! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!